Muy buenas noches, bienvenidos a Prohibido Callarse, el programa de Roberto Rodríguez Tejera. Esta semana estamos siguiendo día a día con ustedes varios documentales realizados en Cuba, en algunos de nuestros países también y hoy nos centraremos en los jóvenes realizadores, en la visión de estos ojos que tienen una visión más crítica, mucho más joven de la situación actual. Nos acompaña hoy, como todos estos días ha estado con nosotros, Daimar Istahua, periodista. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Hoy vamos a hablar de jóvenes realizadores cubanos y hemos hecho una selección de cuatro realizadores que en los últimos 10 años son íconos dentro de Cuba. Entre los nombres tenemos a Marcelo Martín, a Hannah Inber, tenemos a Eliezer Jiménez y a Yai Mapardo. Muchos de ellos residen aquí en Miami y sus obras son muy conocidas. Te propongo comenzar con Yai Mapardo, una reconocida realizadora cubana que ha ido sobre el tema de la Internet en Cuba, las mujeres en Cuba, el empoderamiento de la clase social en Cuba en un tiempo en el que se ve en Cuba un tanto de crisis social. Pues sin más preámbulos, comencemos con este programa especial en Prohibido Callarse y arrancamos con el Internet en Cuba. Así se mueve la conectividad en la isla. En Cuba el acceso a las tecnologías digitales de la información no es masivo. Hay una juventud ávida de conocimientos, del uso de las tecnologías, de explotar la tecnología y no se le está dando la atención que eso merece. Cuba tiene un serio problema en los medios, un serio problema en los medios, tanto en la radio como en la televisión, como si eso existe, las redes sociales cubanas entendiéndose de nuestros circuitos de páginas web. No podemos captar la atención de mi nieta como se captaba mi atención. Pero en este sentido sí creo que hay un envejecimiento. Esa mirada otra no existe públicamente en nuestros medios, siendo ese un espacio que está concebido para la discusión y lo que ellos llaman la batalla de ideas. Hay una solidez ahí. Es decir, para que haya ideas en plural tiene que haber diferentes puntos de vista expuestos en ese espacio. Yo cuando veo, por ejemplo, este muñequito de Érase una vez la vida, ahí sale un hombrecito así metido en el núcleo de la célula que se llama el maestro, que es el viejito de la barba larga. Entonces ese viejito de la barba es el que como que toma las decisiones ahí en el núcleo de las células, las imparte a través de un sistema de señales. Hay un viejito parecido dentro del cerebro también, en ese mismo muñequito. Si esos jóvenes no se la saben arreglar, nosotros no tenemos la culpa. Oye, tú, tú no estás aquí para criticar, sino para coordinar. ¿Y qué tú? No, 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 no. Y luego nos toca a nosotros recuperar el tiempo perdido. ¡Escuchad! Esto por supuesto le trae al Estado una situación compleja. Por lo menos aquí en Cuba no tiene mucho sentido contrastar la información que te da el grama con la que te da Juventus Reverde o con la que te da el noticiero de la televisión. No hay contraste. Puede que haya algunos pequeños cambios, algunos matices, pero en general es el mismo punto de vista. Incluso es el mismo conjunto de informaciones. Hay mucha información que queda fuera. Y siempre es un discurso que se emite desde posiciones privilegiadas de poder. Cuando un periodista, un crítico, un individuo, mujer u hombre, joven o adulto, quiere investigar sobre ese fenómeno, empiezan a aparecer las trabas. No se te accede, se te da derecho a esa información. Otra, no se te permite. Los ministros, viceministros, funcionarios no te conceden entrevistas. Se hace muy difícil contrarrestar la información por otras vías. No se establece un diálogo a través de la noticia o la información. No hay un periodismo de investigación en Cuba. A mí me da gracia, por ejemplo, que muchas veces aquí se ha aplaudido a una figura, un documentalista como Michael Moore, norteamericano, por sus documentales contra la sociedad, contra el poder, contra los medios en Estados Unidos, contra determinada papel de las corporaciones que dominan la información en Estados Unidos. Pero me gustaría ver un Michael Moore en Cuba. O sea, un Michael Moore que decida ir a una provincia, decida ir a un ministerio, decida ir a las Fuerzas Armadas, decida ir a un lugar del poder, ir al Comité Central y buscar la otra cara de la luna, la otra cara de la moneda, una versión diferente. En Cuba lo diferente desgraciadamente se asocia a lo disidente, y lo disidente se asocia a la contrarrevolución. Resultado, cualquier opinión contraria a lo oficial casi siempre es vista por el poder como sospechosa. Pero a quien desprestigia eso, primero que todo, es a las propias personas que hacen los medios. Yo sé que muchos de ellos quisieran hacer otro tipo de medios. La gran pregunta es, bueno, es el forcejeo que tenemos, o sea, el conflicto estratégico dentro de la sociedad, entre personas que están empoderadas y personas que no están tan empoderadas. Personas que están empoderadas y que están pensando fundamentalmente en sus puestos. Todavía ese desarrollo que tiene la civilización no ha llegado a mí. No sé mucho de Internet realmente, no tengo acceso a ella y no sé cómo es. Mi hermano tiene casi treinta y pico, tiene treinta y cinco años casi, y nunca en su vida se ha sentado delante de Internet una sola vez. Al hecho de no tenerlo accesible a todo el mundo, por supuesto que crea una desventaja. Martí, Maceo, una pila de mambices que se murieron porque Cuba no fuera de España. Luego vinieron los americanos y les robaron la victoria a los cubanos. De manera que los hombres más valientes de este país, muchos de ellos fueron torturados y murieron en el sueño que Cuba no fuera de los americanos. Por eso es que no entiendo que después de 50 años de revolución, un español y un americano tengan derecho a que no tienen los cubanos. Después de ver este documental, este cortometraje, sobre el tema de la Internet, pasamos ahora al tema de la mujer. Sí, es decir, offline, que nos muestra una isla desconectada totalmente, da un cambio de giro en la obra de Yaima Pardo y ahora nos presenta una realidad que también es parte de la Cuba de hoy. Es decir, la mujer cubana, vista desde obras de teatro, vista desde las propias visiones de las mujeres, pero con una visión más artística. Es decir, vamos a ver a Antígona, un documental que es un largo, un largo de ficción que nos muestra a una mujer distinta, una mujer empoderada dentro de Cuba. Pues de Yaima Pardo, aquí en Previó Callarse, les traemos este documental sobre la mujer. Tú no sabes lo que yo tengo en las manos. Tú no sabes lo que yo tengo en las manos. Tú sí no sabes lo que yo tengo en las manos. A las manos mías. Tú no sabes, tú no sabes, tú no sabes, tú no sabes. ¿Qué? Sí, sí. Tú no sabes lo que es el tanque por dentro. Tú no sabes todo lo que yo te estoy vendiendo. Tú no sabes lo que yo tengo en las manos. No digo a tu vida. Tú no sabes lo que yo tengo en las manos. Tú no sabes lo que yo tengo en las manos. Tú sí no sabes lo que yo te estoy vendiendo. Lo que yo te estoy vendiendo, tú sí no lo sabes. Oye, tú no sabes el trabajo que uno pasa recogiendo café. el trabajo que uno pasa es recogiendo café y moliendo café para después meterle una papatera y migarlo con chichar y porque el café va a ahorrarlo a andar mezclado y si lo mezcla no sabe igual pero uno se lo tiene que tomar igual y uno se lo tiene que meter igual lo tienes que saber matar lo que no sabe lo que no puede lo que no puede lo que no vive y es el momento que la vaca en el camino le sabe el café y la pena de tu madre y el dolor de tu padre te sabe a café y el tanque explota como una cafetera tú no sabes lo que te estás perdiendo en mi cuadro si lo supieras vinieras a comprarte mi guarapo 50 centavos nada más y con ese guarapo en la boca no tienes pincel cógete la mata como se coge un amendrón es para ir al temprano arriba van al club abajo romba cardí en el medio la pasta que apoya el apóstol te mira con las manos en el pecho y tú lo metes en la mesa mezclado con el romba cardí y con el habana club y te miras tu pullover que dice I love sex y te llevas el cuadrón que tengo porque tu pullover dice I love sex y el tabaco se quedó sin candela porque la candela también te la llevaste y si me pregunta con mi cuadro es de mi candonga te lo doy bueno, esa escena Rogelio le escribió en homenaje a Antón Arrupa en los siete contra Tebas en la escena de Polinices y Eteocles que era como un enfrentamiento entre los dos hermanos un enfrentamiento de criterios criterio, 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 criterio y eso fue no sé, él me dijo había varias cosas una era cosas que había visto en Alemania imágenes, fotos que a él le recordaron le recordaron cosas que tenían que ver con lo que él quería con lo que él quería plantar en la obra y también es la escena donde se demuestra a fondo un tipo de persona de la sociedad cubana la persona marginal la persona que no que no tiene anda por la vida normal así como el soldado y el pintor uno que pinta en una candonga y otro que vigila en monos de zoológicos tan sencillo como eso tú no lo mereces tú tampoco en Antígonos yo entierro el cansancio de la mujer cubana el sudor mucho sudor tantas cosas yo con Antígona no tengo mucho que enterrar pero sí tengo mucho que decir y me llega muy de cerca porque mi mamá es actriz y mi mamá se fue y yo me quedé y estoy haciendo teatro aquí en Cuba y creo que hay que ser valiente para las dos cosas yo creo que ser cubano es es tener el poder de enterrar también que ser cubano Y después de estas dos piezas de Yaima Pardo, esperen ahí quietitos en casa, porque lo que viene a continuación es algo sobre los llamados CDR. Comités de Defensa de la Revolución. Los Comités de Defensa de la Revolución es una organización creada en cual inicios del triunfo de la revolución y que este documental nos describe magistralmente. En breve aquí en Prohibido Callarse.